25 años desde que abrimos nuestra pantalla muchas voces, caminos y emociones. 25 años, 1.300 programas y más de 6.000 reportajes que han dejado cuella. 25 años, 5 continentes y más de 200 destinos alrededor del planeta. Las buenas historias se buscan, se viven y se cuentan día a día. Acompáñenos en este programa especial de aniversario. Día a día, 25 años. Domingo, 9 de la noche a nivel nacional.